Hola amigos que tal están, bienvenidos a un nuevo video en su canal favorito GeekYu Mi nombre es Cesar, administrado del canal y de la pagina SenseiA Yoursever Y este es el YoTeLeo de los Canvas Y pues esta vez no tengo ninguna aclaración sobre el video anterior Sin embargo quiero aprovechar para anunciar algo Ya que en vista de que a estos videos les está yendo bien No es que tengan un montón de visitas Pero creo que para la gente que los está viendo El formato les parece bien, les ha gustado Yo ya les dije al principio que esto iba a ser como un testeo para los YoTeLeo Y que íbamos a tener otros YoTeLeo también Entonces he decidido iniciar otro a la par Si ya se van a decir Cesar pero apenas puedes con lo que estás haciendo y vas a empezar otro Si si, no se asusten Ya he resuelto algunos problemas que tenía Así que voy a hacer estos videos más seguidos De hecho ya he grabado el YoTeCuento Episodio G Solamente que se demoran más en editar Pero estoy hablando de los YoTeLeo Que les he dicho que van a ser como rellenos del canal Ya que se hacen más rápido Y pues he decidido intercalar estos YoTeLeo, los Canvas Con los YoTeLeo de SenseiA, Mayo y Den Darwin ¿Por qué Darwin? Porque me puse a pensar Oye, Darwin tiene poco más de 10 capítulos ¿Qué vas a hacer? ¿Empezar un YoTeLeo o un YoTeCuento cuando Darwin ya termine? ¿Cómo te pasó con Saintiaisho? No, mejor lo empiezo ahora Cosa que empatamos Y ya cada mes hago uno mientras va saliendo un capítulo Nos vamos a poner al día súper rápido Así que esto de que vayan intercalados no va a durar mucho Es más que nada para ponerlos al día Estoy seguro que eso sí les va a interesar Porque Darwin es un manga nuevo Y nada, solamente quería decir eso Después de este video voy a subir el capítulo 1 De SenseiA, Mayo y Den Darwin ¿Ok? Dicho esto, ahora sí Vamos a empezar con el YoTeLeo de los Canvas Capítulo 4, La Derrota Capítulo que fue publicado en la Weekly Shonen Champion Número 42 Vendida el 14 de Septiembre de 2006 Este capítulo abre con una ilustración De Tenma portando el cló de Pegaso Y detrás se ve a Sasha Ya saben que voy a mencionar las diferencias con el anime Y pues la primera ya se los conté desde el capítulo anterior Les dije que aquí en el manga La escena en que Tenma y Sasha se encuentran Es interrumpida por una escena en la que vemos llegar al espectro de Gusano al santuario ¿Recuerdan? Donde acabó con unos soldados y se presentó Bueno, se presentó sin decir su nombre Dijo, soy Gusano, la estrella terrestre de la rendición Y pues por lo que se veía Era igual a Raimi de Gusano De la generación del presente Bueno, esa escena no apareció en el anime En el anime se fueron de largo Con lo que vamos a ver aquí a continuación también en el manga A continuación vemos a Tenma ayudando a Sasha a levantarse con su mano Mientras esta dice ¡Qué nostalgia! Y agarrándose su pulsera de flores continúa diciendo No olvidaría al violento Tenma Ni a mi dulce hermano Alon Ojo, creo que esto olvidé mencionarlo en el video pasado Sasha llama hermano a Alon Bueno, más precisamente le llama hermano mayor Ni-san Así como Shun le dice a Iki Que al igual que acá siempre lo traducen como hermano nada más Pero en realidad es hermano mayor Y esto es porque Sasha es un año menor que Tenma y Alon Ya les dije que Shioriti Shirogi reveló las edades de alguno de sus personajes en el tomo 22 Bien, Sasha continúa Pienso en ustedes todos los días desde que llegué aquí A lo que Tenma, al oír eso, le pregunta Es cierto, luego de que te adoptaron ¿Por qué te trajeron aquí? Alon se sorprenderá mucho cuando se lo diga Al oír eso, Sasha hace una dulce sonrisa Pero cambia de tema Y dice Tenma, ¿viniste para convertirte en un santo? Así es, dice Tenma Le prometí a Alon que me volvería un santo Pero Tenma insiste y pregunta ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? A lo que Sasha, con un tono dudoso, dice Yo... yo... Entonces podemos ver que el suelo que está detrás de Sasha Empieza a moverse Tenma se da cuenta y se sorprende E inmediatamente grita Sasha, hazte a un lado Mientras que vemos que unos tentáculos están a punto de atraparla Unos tentáculos bastante reconocibles Obviamente son del espectro de gusano Tenma rápidamente logra apartarla Pero rápidamente, uno de los gusanos que sale de la tierra Salta hacia él y logra atraparlo Y a continuación le aprieta el cuello A lo que Tenma solamente puede emitir un grito ahogado Vendrase un poco de sangre sale de su boca En eso, la mano del espectro sale del suelo mientras dice Jeje, son unos gatitos frescos Esto será divertido Como curiosidad, en varias viñetas de los diálogos de este espectro Shuriki Shirogi dibuja un pequeño corazón Seguramente eso lo han visto en otros mangas Eso me parece que se entiende como que El personaje está hablando de una forma burlona Como si estuviera hablando de forma coqueta Pero burlándose de la otra persona Creo yo, al menos en este caso Entonces vemos al espectro de gusano saliendo del piso Y continúa Vine por la cabeza de Atena Pero encontré un juguete estupendo Tenma sigue atrapado Pero salta en dirección del espectro Mientras grita ¡Maldición! ¡Qué demonios eres! Pero rápidamente El espectro de gusano mueve sus látigos Y lanzan a Tenma contra un pilar Donde lo amarra Mientras este se encuentra atrapado El espectro gira su cabeza en dirección a Sasha Y dice Jejeje Soy gusano La estrella terrestre de la rendición Mi pasatiempo favorito Es escuchar los gritos De las mujeres y los niños Y si En esa viñeta Shirita Shirogi dibujó un corazón Así que lo dijo De la manera más turbia posible Por lo que este espectro Está inmediatamente cancelado Acá tenemos otra curiosidad Ya les mencioné Que este espectro no reveló su nombre Solamente dijo que era gusano Sin embargo El anime Si te spoilea su nombre Allí se presenta como Raimi de gusano Si El mismo nombre Que el espectro de gusano del presente Sin embargo aquí En todo este capítulo Nunca menciona su nombre Y aquí hay otra curiosidad Ya que su equivalente En el Next Dimension O sea El espectro de gusano del Next Dimension También tiene nombre desconocido Kurumada no lo presentó Curioso ¿verdad? El espectro de gusano En el Next Dimension Salió muchísimo tiempo después Que el de los Kamas No creo que Kurumada Haya hecho un homenaje a eso Pero me parecía algo digno de comentar Ok Seguimos con este turbio personaje Que se quedó mirando La pobrecita de Sasha Y al escuchar que gusano Le está hablando así De manera tan turbia Tecma le grita Detente No te atrevas a tocar a Sasha A lo que este responde No importa cuánto luches Es inútil Con una fuerza como la tuya Es imposible escapar De mis gusanos Si El llama gusanos a sus látigos Que bueno Es lo que representa Entonces Acercándose a Sasha Dice Bien jovencita Me pregunto cómo se oirá tu llanto Si Definitivamente cancelado En ese instante Un frustrado Tecma Empieza a pensar Demonios No voy a perder Contra este imbécil Yo Decidí convertirme en un santo No permitiré Que este tipo Lastime a Alon o a Sasha Entonces Con todas sus fuerzas Logra romper los látigos de gusano Evidentemente Este voltea muy sorprendido Que dice ¿Qué? ¿Rompió mis gusanos? A continuación Mientras se lanza contra el espectro Tecma recuerda las palabras de Doku Y piensa Debo hacer arder mi cosmo Y concentrarme en destruir Y en ese instante Vemos que Tecma lanzó un fuerte golpe Con el que logró hacer un cráter En el suelo Evidentemente ese golpe Va dirigido al espectro Pero este consiguió saltar a tiempo Aquí hay otra diferencia Con el anime Y es que ahí no vemos Que Tecma recuerda las palabras de Doku No sé por qué lo quitaron Creo que tenían que mostrarlo Ya que hace conexión Con la parte en que Doku Le explicó lo de los átomos Y que aquella vez Él consiguió destruir esas rocas Por la fuerte voluntad Que tenía De salvar a sus amigos Así que es algo importante Que convirtieron en el anime Pero bueno A continuación Tecma dice Demonios Fallé A lo que el espectro En el aire Lanza más de sus látigos de gusano Mientras dice Maldito mocoso ¿Cómo puede tener tal cosmos Sin ser un santo? Toma esto Entonces ejecuta El Worms Bind O una técnica Que ya le vimos Al espectro de gusano También en el presente O sea La atadura de gusano Los látigos Empiezan a estrangular a Tecma Quien solamente puede gritar de dolor Mientras le sale más sangre de la boca Sin embargo Aquí parece que ocurre otra cosa Es como si los látigos Lo estuvieran electrocutando también Y esto se ve más claro en el anime Literalmente lo electrocutan En las ovas de Hades Nosotros vimos que solamente Intentaron estrangular a Ioria En el manga Si que podemos ver unos rayos Pero es que a Kurumada Le encantaba hacer ese tipo de cosas Para que la escena quede más impactante Le ponía rayos y chispas atrás Además Raimi menciona Que lo estrangulaba Y que quería desmembrarlo Y en sus fichas En la descripción de la técnica Siempre se menciona Que estrangula Eso también se menciona En el Next Dimension Aunque Cuando el espectro de gusano Atrapa a Goldie Y a Kaiser Si que parece que los estuviera electrocutando Pero repito Me queda duda De que sea simplemente Un efecto de Kurumada Le quiso dar Porque nunca mencionan La electricidad Y nada Solo quería comentar eso Porque aunque en el manga De los Kambas Puede quedar duda también En las ovas está clarísimo Que la electrocuta Pero bueno Seguimos Tras eso Parece que Tecma Empieza a perder el conocimiento Y cae frente al espectro Mientras este dice Rayos No puedo creer Que tenga que usar una técnica Así con un mocoso Como este Y mientras lo levanta Cogiéndolo del cabello Dice Es sorprendente Pero basta Entonces lo estampa Contra el piso Y a continuación Empieza a pisarle la cabeza Mientras grita Maldito mocoso Maldito mocoso Maldito Pero en ese momento Se sorprende Ya que siente una presencia Detrás de él Que dice Suéltalo ahora Se trata de Sasha Que está incendiando su cosmo Y continúa No dejaré que siga Lastimando a Tecma Entonces el espectro Voltea y dice Jejeje Espera un poco niña Después de él Te mataré a Entonces pone una cara De sorpresa Ya que se ha precatado De algo y dice ¿Qué es esto que siento? ¿Un cosmo? Es colosal Y efectivamente El cosmo de Sasha Se empieza a manifestar Cada vez más Al ver eso Gusano esboza Una sonrisa maliciosa Y dice Jejeje Ya veo Así que tú Aquí termina mi búsqueda Esto me llevará a la cima Y mientras dice eso Vuelve a ejecutar El world's mind La atadura de gusano Mientras tanto Un impotente Tecma Solamente puede gritar Sasha Pero en ese instante Una lluvia de rayos Impacta en la espalda Del espectro de gusano Lo cual destruye Parte de su sorplice Y mientras él Solamente puede gritar Podemos oír Que alguien dice Stardust revolution Revolución de polvo estelar Ya se puede imaginar De quien se trata A continuación Vemos al espectro Retorciéndose de dolor Y luego Cae de cara al piso Entonces aparece La persona que realizó El ataque Quien obviamente Era el santo de oro De Aries Este dice Aquí Shion de Aries Lamento haber llegado Tan tarde Athena Y mientras dice eso Se pone de rodillas Frente a Sasha Así es Sasha es Athena Supongo que esta revelación No sorprende a nadie Y no lo digo Porque los Kamba Salió hace tiempo Sino que Bueno Era obvio Si es un clon de Saori Lo cual por cierto Nunca vi mal Ya que se supone Que Athena No viene y posee a alguien Así que es normal Que venga con la misma experiencia Que la vez anterior Pero bueno Esta revelación Si que sorprendió a Tecma Quien aún en el piso Sin poder levantarse Con un rostro muy sorprendido Dice Sasha Es Athena A lo que esta Voltea a verlo de reojo Con un rostro que siempre Me llamó la atención Como si estuviera avergonzada Me parece que se sintió mal De que Tecma se enterara De esa forma Ya que vimos que a lo largo Del capítulo Como que parecía evitar el tema Porque no sabía Como decirle Que ella era Athena Y pues ya para terminar El capítulo Shirti Shiroki Nos transporta de vuelta Al ghetto A la parte de las afueras Del pueblo Donde vivían Tecma y Alon Y es precisamente Hasta último que vemos Que parece que sintió Lo que acaba de ocurrir Quizá el cosmo de Sasha Porque pierde la concentración Mientras estaba realizando Una pintura Y de esa forma Termina este capítulo 4 Y con eso también termina Este yo te leo Ya que no tengo más que aclarar Porque todas esas aclaraciones Y diferencias con el anime Ya las hice Mientras les iba contando La historia Y pues solamente Me queda decirles Que el siguiente capítulo Lo voy a publicar muy rápido Pero si Antes De hecho Mañana Voy a publicar El primer capítulo de Darwin Ya saben que quiero Empatar Para ya empezar a hacer Un video de ese manga Al mes Porque si Ese manga es mensual Y nada Ya sabes Si el video te gustó Por favor regálame un like Y compártelo Para que llegue a más fanáticos Suscríbete al canal Y si ya lo hiciste No olvides suscribirte a la campanita Para que te diga notificaciones De mis nuevos videos Y si quieres ayudarme a hacer Más y mejores videos de calidad Puedes hacerlo Uníndote como amigo del canal O dejando un super gracias Nos vemos en el próximo video Daxvidania No olvides suscribirte a la campanita